hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal la jubana de valpillen 125 euro 5 plus hace pocas semanas os traíamos la ktm 125 euro 5 plus y os traemos su prima hermana porque decimos prima hermana pues porque comparten bastidor y motor todos los 05 plus ya sabéis las leyes nos obligan llevan catalizador y son de alamba antes y después aún así ha demostrado buenas prestaciones aunque hay que subirlas mucho de vueltas el diseño como podéis ver es muy original y si queréis saber más no dudéis en ver el vídeo hasta el final muchas gracias la firma de origen sueco jubarna integrada en la actualidad en el grupo ktm renueva por completo su nuevo scrambler las barpillen una moto que rompe esquemas adicionales con un diseño exclusivo de quisca teniendo homenaje al legado de la marca concretamente a la silver pillen 175 de mediados de la década de los 50 detrás de esta inspiración vintage la nueva es barpillen presume de estrenar un nuevo motor que entrega los 15 caballos límite bajo la homologación eros 5 plus es un motor completamente rediseñado con formas más compactas y ligeras y del que nos ocuparemos más extensamente en el apartado del detallazo pero no solamente cambia el motor también se aprovecha para cambiar la parte de ciclo la primera es barpillen compartida bastidor con la duke y en esta versión 2024 también repite la fórmula con el material aportado por la nueva duke 125 en la que nos hicimos una prueba hace pocas semanas las llantas de radios no son tubules y ambas son de 17 pulgadas con las mismas secciones de idéntico neumático trail pirellis corpion en 110 70 delantero y 150 60 trasero el portabulto sobre el depósito es una seña de identidad exclusiva de la de barpillen se puede montar una maleta sobre depósito como accesorio el asiento se prolonga poco más allá del eje de la rueda trasera integrando una sidra central y empleando un minimalista guardabarros trasero se ha incluido una sidra central para maniobrar la moto y que también permita al pasajero agarrarse sirve de tope para nuestro acompañante así no se caerá hacia atrás en el centro del portabulto sobre el depósito se encuentra el tapón que se abre con la misma llave de contacto y cuenta con misagra para no perderlo la horquilla delantera es una soberbia apex firmada por la compañía white power cuenta con barras de 43 milímetros bien protegidas y su recorrido de 150 milímetros como en su prima hermana la duque el amortiguador está descentrado y colocado en el lateral derecho se trata de un white power apex con un ajuste de precarga en la práctica nos ha parecido blando aunque no hemos llegado a endurecer la precarga el basculante de fundición de aluminio es recto con nervadura del esfuerzo a la vista el desarrollo estirando largo que favorece una buena velocidad máxima pero no las alteraciones de deparado el freno delantero se encomienda un gigante disco de 320 milímetros mordido por una pinza de quadruple pistón y anclaje radial a los pies de la horquilla todo ello está firmado por vaivri de brembo el disco trasero de 260 milímetros de diámetro está mordido por una pinza flotante de simple pistón también lo firma vaivri de brembo y aunque es el mismo de la duque le falta un poco de mordiente final el pedal del freno trasero deja la bomba a la vista en posición inclinada por el depósito del líquido de frenos y está más elevada para facilitar su control de nivel el nuevo motor destaca por su compacidad en la parte superior se aprecia el conducto del aire de admisión que canaliza el aire fresco y más limpio de la parte superior delantera hacia el filtro del aire el tubo de escape es el mismo que el de la última duque algo expuesto en conducirnos roa y preparado para el euro 5 plus con doble sonda lamba antes y después del abultamiento del catalizador aunque abandona la culota de doble árbol de levas mantiene la distribución por cuatro válvulas dispone del habitual cambio de seis velocidades y añade un embrague anti rebote y sobre todo el acelerador electrónico otra exclusividad de la de barpillen es emplear un radiador curvo con más superficie expuesta al aire de marcha el paso de expansión se adapta a uno de los huecos de la estructura multitudular con la mirilla muy a la vista para controlar el nivel tratándose de una scrambler las estriburas del piloto están en una posición muy retrasada y no cuentan contentado para mejorar el agarre con las botas las estriburas del pasajero cuelgan de su chasis trasero disponiendo de un tope que impide que el pie se cuele en el paso de la rueda trasera son idénticas a las del piloto pero sin muelles de retorno el único apoyo que cuenta estará pilen es el caballete lateral de los que no se pliegan y cuenta con interruptor corta corriente de seguridad en la piña izquierda de amarillar ocupa un lugar dominante el conjunto de botones tipo joystick para manejarse por el menú del cuadro de instrumentos además nos faltan el conmotor de largas cortas integrado en el gatillo de ráfagas ni el de intermitente claxon interruptor de intermitente de emergencia el gatillo de ráfagas sirve también de conmutador de luces empujando hacia delante para la posición de largas las manetas cuentan con un ajuste continuo de apertura al manillar los mandos forman parte del diseño de las bar pilen fíjate en la piña derecha con el botón de arranque y el interruptor corta corrientes perfectamente alineados los retrovisores son muy tradicionales con espejos redondos soportados por un mástil de varilla se ve bien lo que ocurre en nuestras espaldas y apenas sobre salen de manillas al retirar a más parte del asiento encontraremos muy poco espacio lo justo para llevar encima la documentación una pequeña actuación de herramientas y un antirrobo pequeño faro redondo a la vieja usanza pero con iluminación LED el terco luminoso hace de luz de posición dedicando los focos de la mitad superior a las luces cortas y los de la mitad inferior a las largas iluminándose en esta posición los dos puntos el piloto de acero tiene forma de U regenerando el hueco interior con la luz de freno con más intensidad los intermitentes tanto delanteros como traseros son LED con 32 cada uno en el cuadro de instrumentos contamos con la adopción de una pantalla color TFT de 5 pulgadas similar a la de la Duque pero con diferentes gráficos por supuesto cuenta con conectividad a través de la app RAID HUSBARNA y desde ella o directamente del menú de la pantalla podrás escoger los modos de conducción ROAD o RAID HUSBARNA así como el modo supermoto en este modo desconecta el control de tracción del ABS trasero no para practicar supermotor forzando el derrapaje de la rueda trasera para entrar en las curvas sino más bien para la conducción campera donde la intervención de estos dos elementos en la rueda trasera puede darnos algún problema subiendo pendientes con poco agarre el TSS o bajándolas haciendo uso del freno trasero el ABS ya sabes que el modo ROAD da toda la potencia y en el modo RAID la suaviza un poquito para que no tengas problemas de resbalar cuando llueve y en el modo RAID HUSBARNA ergonómicamente la nueva desbar peeling es todavía más asequible a bajados a 115 milímetros respecto a la anterior concretamente 820 milímetros manteniendo la estrecha del conjunto para poder apoyar ambas plantas de los pies sin dificultad para cualquier tallo una vez en marcha adoptas una postura cómoda y relajada aunque con los pies o las estriberas un poquito retrasadas dinámicamente y empezando por su chasis, contamos con una rigidez más que garantizada. Seguimos con las suspensiones, que son básicamente las mismas que equipa su hormona mayor la 401, con el único cambio de prescindido los ajustes de hidráulico y precarga en la horquilla delantera. En el amortiguador trasero solo contamos con ajuste de precarga y se muestra demasiado blando, sobre todo cuando llegamos pasajero, requiriendo intervenir con una precarga más dura, algo que no llegamos a hacer. Continuamos con los frenos, muy bien por el disco delantero de 320 mm con su pinza de 4 pistones, que tiene potencia más que sobrada y buena dosificación. El comportamiento del disco trasero nos ha sorprendido. En principio parece ser el mismo de 240 mm que amplía la Duque, pero en la Bar Pilen parece como si se hincharon latiguillos, perdiendo mordiente, y no por la intervención de la ABS, ya que pudimos comprobarlo en el modo supermoto. Terminamos este apartado con los neumáticos Scorpion Rally STR de Pirelli, con sus grandes tacos próximos entre sí, que ofrecen un buen agarre en asfalto seco e incluso dan algo de confianza en mojado. Saliendo del asfalto siguen dando un buen agarre en caminos forestales, siempre con allí barro y arreo. Saliendo del asfalto siguen dando un buen agarre en asfalto seco e incluso en el mismo agarre en el mismo agarre en el mismo agarre. Saliendo del asfalto siguen dando un agarre en el mismo agarre en el mismo agarre. Saliendo del asfalto siguen dando un buen agarre en el mismo agarre. y es lo que siempre estáis esperando, el de motor y prestaciones. Se notan los 15 caballos declarados y hemos llegado a medir en nuestra telemetría real 116,2 kilómetros reales, que se corresponden con 121 kilómetros hora de su marcador. incluso el desarrollo que monta da para un poco más y en condiciones favorables hemos podido llegar a ver 125 kmh de velocímetro y ahí ya nada más porque corta la inyección respecto al consumo hemos medido 3,41 litros cada 100 km que podemos considerar como máximo todo nuestro habitual tratamiento dando el cambio por lo que con su depósito de 13 litros tenemos una autonomía mínima de 381 km la hardware peeling se ofrece en un único color gris oscuro a un precio de 5.599 euros que echa distancia de su competencia aunque lo justifica por la gran cantidad de componentes tecnológicos y de calidad que tiene muchas gracias por seguirnos ¡Gracias! ¡Gracias!